¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Bueno, hace minutos nada más, hicimos el sorteo de la camiseta de Chacarita, esta hermosa camiseta ganada por el señor Sergio Di Mare. Sergio Di Mare, comunicate a través del Messenger o a través del canal de YouTube con un mensaje, nos vamos a poner en contacto. Y si Sergio no aparece, el amigo Migue Di Kiara, Migue Di Kiara sería el que está como en el banco de suplentes esperando para entrar. Esta es la camiseta que sorteamos entre los suscriptores, a quienes les agradecemos por toda la colaboración que nos dieron en este año. Ahora sí, después de esta breve introducción y justamente de nuestra intro, vamos con las novedades de Chacarita en el último video del año y a una semana de la vuelta del nuevo, entre comillas, plantel a los entrenamientos. Sean bienvenidos a mi canal de YouTube Oscar Chianese, junto a Fernando García, mi asistente técnico. Vamos. Chacarita en el último video del canal de YouTube Oscar Chianese, junto a Fernando García, Chacarita tiene varias vertientes en estos momentos donde el plantel está de vacaciones. Pasaron rápido, pasaron rápido las vacaciones para los jugadores, ya hay muchos que no están. Hace exactamente o va a ser exactamente dos meses, desde aquel 29 de octubre, dos meses, ya 60 días que Chacarita quedó eliminado del reducido frente a Temperley. Parece que hubiera sido el siglo pasado. Dentro de tres o cuatro días ya va a ser el año pasado. Y hemos hablado mucho en este canal y la idea es dar vuelta a la hoja, porque si no vamos a seguir enroscados dando vueltas con los arbitrajes, con los penales que le dieron a Independiente Rivadavia, con que Riestra subió también empujado por el poder, en fin. Ya hablamos en demasía de eso y obviamente era y es hora de dar vuelta a la hoja, porque de hecho ya hay varios jugadores, varios jugadores del plantel que llevó a Chacarita a la primera fase del reducido y que lamentablemente nos quedamos ahí. Pasaron dos meses y recién la semana que viene el equipo, el plantel, que está conformando a Aníbal Vigieri, obviamente confirmado, como todos sabemos, para esta nueva temporada, va a volver a los entrenamientos. El 3 de enero, 3 o 4 de enero, harían una semana en UTA y después el plantel haría una pretemporada en Balcarce, ya de cara a lo que va a ser la B Nacional del 2024, que será conformada prácticamente de la misma forma que el torneo pasado. Dos zonas de 19 equipos cada uno, cada zona, no va a haber intersonales, no va a haber intersonales y va a jugarse la final entre el primero de la zona A y el primero de la zona B, como el campeonato pasado, y el reducido estará conformado por los que vengan después de la tabla general. Y como ya todos hemos experimentado, ese reducido es un campeonato que no tiene nada que ver con todo lo anterior, porque fíjense qué riestra que entró casi por la ventana y en la última fecha terminó ascendiendo a primera. El mundo de Chacarita hoy está, bueno, con las novedades de las incorporaciones, a ver, a esta hora confirmadas, confirma, ya sabemos que Brandán, que viene de jugar en gimnasia de Jujuy y es conocido de Aníbal, de su paso por el Bois en 2022, fue el primer refuerzo de Chacarita. En las últimas horas, Nico Watson, jugador mediocampista de Instituto de Córdoba y Pasaglia, que el campeonato pasado estuvo en agropecuario de Carlos Cazares, van a ser, o ya son, ya son las tres incorporaciones firmes, con firma incluida, que tiene el plantel de Villeri. Pero ya hay varios jugadores, un par de jugadores más que están prácticamente, que falta rubricar con su firma para que se incorporen la semana que viene a los entrenamientos. A ver, porque esto va de memoria y yo me puedo olvidar, pero a ver, se habla como casi confirmado que Tomás Oneto, defensor de último paso por la Universidad Católica de Chile y que conoce Villeri, también Dolboi, del 2022, defensor de 25 años, estaría a un paso de ese refuerzo de Chacarita. Brunet, también defensor, que estuvo jugando el campeonato pasado en San Martín de Tucumán, también estaría en el radar para incorporarse al plantel en las próximas horas. Y un arquero, en este caso Marino Arzamendia, que proviene del fútbol de Paraguay, 25 años, 1 metro 90, es un checho alto, integró en algún momento el plantel de Olimpia, integró la selección juvenil guaraní, sería quien vendría a jugar o a competir, en realidad, en principio, quiero suponer yo, con Federico Losas para ver quién va a ser el arquero titular de Chacarita, si es que no es directamente este chico Marino Arzamendia, que, les repito, viene del fútbol de Paraguay. Y ahora me voy a referir al tema de Ricardo Blanco. Ricardo Blanco, desde hace días que se está hablando, después de sus declaraciones polémicas, a mi manera de ver, desafortunadas, hablando de que algunos miembros de la comisión directiva de Chacarita no querían que Chacarita subiera. Blanco no dio nombres, por lo cual cualquiera de los integrantes de la comisión se podría sentir aludido, porque es bravo, ¿no? Es que Chacarita no quería que subiera algunos miembros. El tema es que Blanco hace ya varios días se lo daba hasta hace un rato, no sé, como prácticamente jugador de ferro carril oeste, como que Blanco ya tendría todo arreglado con ferro para irse a la entidad de Caballito. Yo recuerdo perfectamente que el presidente de Chacarita en una de sus últimas charlas había comentado, sí, que Blanco, si venían interesados en llevárselo y pagaban 100.000 dólares, que es el valor que Chacarita, que el presidente de Chacarita dispuso para adquirir el pase, porque el pase de Blanco es de Chacarita y Blanco tiene contrato hasta fin del 2024, si venían y ponían la plata, Blanco se iba. El tema es que, insisto, primero se habló de gimnasia de Jujuy, es una especie de truque porque Brandán, que juega más o menos en el mismo puesto que Blanco, viene de Jujuy a San Martín y que Blanco iba a ir a Jujuy. Bueno, eso se diluyó. Después se habló de Rafaela, pero en los últimos días se dio casi por hecho de que Ricardo Blanco, que no manifestó sus deseos de seguir en Chacarita, estaba, estaría a un paso de jugar en ferro. Claro, el tema es de qué forma, de qué manera, porque si el presidente de Chacarita, dueño del pase de Blanco, hace valer su palabra y lo dijo claramente, Blanco es transferible, pero tienen que comprarlo, no se va a préstamo a ningún lado y por supuesto hay que comprarlo y hay que poner la plata. Bueno, parecía que se dice que Blanco tendría todo arreglado con Ferrocarril Oeste, pero da la sensación de que aquí la información que uno tiene a través de los medios es que Blanco, sí, él puede querer irse a ferro, puede querer cambiar de aire, todo bien, pero la plata no está. Y si la plata no está, Blanco debería de seguir en Chacarita. A ver, Blanco fue un jugador importante en la campaña del torneo pasado, pero hubo algunas cositas al final del campeonato que empañaron esa situación. Es incomprobable decir que Blanco no quiso jugar el último partido contra Rafaela y mucho menos el partido del reducido una semana después frente a Temperley, acusando una lesión. Insisto, incomprobable. Yo no quiero pensar de que Blanco no quiso jugar. La realidad es que Blanco no jugó ninguno de los dos partidos. Y es como que la cosa quedó ahí empañada. Una campaña en la cual Blanco hizo, no recuerdo, creo que 10 goles, y fue una pieza importante en este equipo que estuvo a un paso de jugar la final para ascender a primera. El tema es que ahora la situación de Blanco es complicada, tan complicada como la situación, por ejemplo, de Andrés Zannini. Dijimos que íbamos a dar vuelta a la hoja. Bueno, se decía que Zannini, de quien Chacarita compró el pase, se decía que Zannini iba a ser transferido. Bueno, hasta donde nosotros sabemos, Zannini va a seguir jugando en Chacarita. El tema con Blanco es distinto, porque a Blanco se lo daba por fuera. El tema es que, insisto, la información oficial que uno maneja es que entre Ferro y Chacarita no hubo contacto, no hubo contactos concretos por dinero. Se hablaba, por un lado, que podía ser el dinero que podría poner Ferro, se hablaba de 100.000 dólares. O la otra posibilidad era una parte en plata y otra parte por un jugador. Algunos decían Nico Gómez, que fue parte del plantel anterior y que volvió a Ferro, podría volver a Chacarita. Bueno, da la sensación que esa situación también se descartó. Blanco es un jugador importante, es un jugador distinto en la categoría. Pero a veces el fútbol tiene estas cosas, tiene estas ingratitudes y tiene estas situaciones conflictivas. A mí me dijeron que Blanco, a mí me dijeron, no me lo dijo Blanco, está claro, yo no hablo con los jugadores. A mí me dijeron que Blanco querría cambiar de aire, supuestamente. Y si Blanco quiere cambiar de aire, no es bueno que se quede en Chacarita, porque si se quiere ir, no suma. Y vino Brandán, que en principio juega en la misma posición que Ricardo Blanco. El tema es que, bueno, acá la plata no aparece. Hace minutos nada más, hubo un posteo en el diario deportivo OLE donde dan por hecho que la transferencia de Ricardo Blanco a Ferro se cayó. Algunos me dijeron claramente, no se cayó nada simplemente porque nunca hubo nada. Mi opinión es que si Blanco no quiere seguir jugando en Chacarita, estaría... Claro, si nadie viene y lo compra, Blanco va a seguir en Chacarita. Chacarita no lo va a dejar libre porque es un capital. Y es un jugador importante. Pero si el muchacho no quiere seguir, según dicen, y que también dicen que tendría todo arreglado con Ferro, económicamente, bueno, pero si Ferro no pone la plata yo puedo tener todo arreglado, pero si a mí no me pagan, yo soy el dueño del pase, vos arreglas todo, pero a mí no me dan la mía, el pase no se puede hacer. Entre nosotros tampoco me gustaría tenerlo a Blanco jugando en contra de Chacarita. Porque ya lo vimos con Luciano Nieto, que hace dos años estuvo acá, dos o tres años, y nos embocó con el tiro libre jugando para Temperley. Gol que determinó ese tiro libre, la eliminación de Chacarita del torneo reducido. Después Nieto pidió perdón, bueno, historia antigua. Lo que digo es que no me gustaría que Blanco me termine pidiendo perdón a mí, sería otra vez la misma historia. Pero bueno, y esa es la situación que estamos viviendo en este momento. O sea, un plantel que viene con ya varias bajas, Juan Cruz y Perdomo son jugadores de Chacarita, si no hay oferta, Juan Cruz y Perdomo van a seguir en el plantel, por ahora van a seguir en el plantel. Y bueno, esas son las novedades hasta hoy. El plantel vuelve, como les dije, la semana que viene a los entrenamientos, el torneo nacional B empieza dentro de un mes y días, y bueno, la expectativa va a seguir en torno a si va a haber o no más refuerzos. Seguramente los va a haber, porque me estoy olvidando de alguien. Yo sabía, Fernando García, que me estaba olvidando de alguien. Ramiro Costa. Ramiro Costa es un jugador que es delantero, es punta, está jugando actualmente en el exterior. Y Ramiro Costa podría ser, jugó en San Martín de Tucumán, podría ser el 9, podría ser el 9 que sustituya a Luciano Jiménez, que se ha ido a Cuiabá de Brasil. La mitad del pase pertenece a Chacarita, Jiménez transferido en estas últimas horas a Cuiabá, mitad de pase de Boca, mitad de pase de Chacarita. Ramiro Costa sería el jugador que estaría también muy cerca de venir al plantel que comanda Aníbal Villeri. Bien, me voy con una anécdota, o más que con una anécdota, con un recuerdo. Ayer se cumplieron 40 años del ascenso de Chacarita en la cancha de los Andes, que terminó en una batalla campal adentro del campo de juego, con aquel equipo que formaba con Arguezo, Abramovich, Bianculi, Ingrao, Pereira o Cánova, Guillermo Rodríguez, Cialisqui, Borrelli, Escudero, Jalvé, Fonseca, que también integraba a Marioni, como les dije, Cánova, Daniela Parillo-Godoy, Ramírez, y cuyo director técnico era el inolvidable Juan Manuel Guerra, el querido viejo Guerra, preparador físico Aníbal Vidal. 40 años, y yo estaba recordando hoy más temprano que ese equipo entró casi por la ventana al reducido, campeonato que ganó Atlanta, campeonato de 1983, que ganó Atlanta dirigido por el Toto Lorenzo. Chacarita entró casi por la ventana al reducido en Santa Fe, en un partido con Colón que perdió 1 a 0, y gracias a que Sarmiento no le ganó a Banfield en Junín, Chacarita entró por la ventana al reducido noveno. Le tocó jugar con Tigre, que había salido subcampeón, y en dos partidos, especialmente la revancha inolvidable en Victoria, que terminó a la una de la mañana, y por penales, Chacarita accedería a la semifinal, después lo eliminaría al Deportivo Italiano, dos partidos en River, y luego las finales con los Andes. En River 2 a 0, y en Lomas 3 a 3, partido que no terminó y que marcó el ascenso de Chacarita a Primera. Un plantel realmente inolvidable, pero más allá de mi recuerdo con este tema, es que en aquel campeonato Chacarita entró por la ventana al reducido. Era un equipazo, porque después, el año siguiente en Primera, Chacarita terminó por mitad de tabla con prácticamente los mismos jugadores, y tuvo un año muy bueno, en 1984, en Primera División. Pero ese equipo entró casi por la ventana al reducido, y después lo terminó ganando y ascendiendo a Primera. O sea, la inversa de lo que pasó este campeonato pasado, donde Chacarita fue protagonista todo el torneo, y de buenas a primeras, y en 15 días quedó afuera de todo. Mi recuerdo para aquellos muchachos que lograron ese inolvidable ascenso a la Primera División en 1983 de la mano del viejo guerra, y que en aquel momento era presidente de la institución, el señor también excelente dirigente como Mario Dalmiro Espósito. Bien, hasta acá el último posteo del año. Gracias por estar en nuestro canal de YouTube, junto a Fernando García se los agradecemos. Por supuesto, vamos a seguir en el verano con nuestros videos, y el campeonato empieza la primera semana de febrero. Seguimos en contacto, les repetimos, esta camiseta de Chacarita ya tiene dueño, el amigo Dimare, Dimare, que se comunique, me mande un mensaje por meses, y que me mande un mensaje al canal de YouTube, nos ponemos de acuerdo, y le vamos a entregar la camiseta como lo hicimos hace dos meses con Oscar Koeman, que también se llevó la camiseta que había sido Gentileza de Canesport. Si no aparece Dimare, atento Miguel Diquiara, porque estás ahí en el banco de suplentes. Le vamos a dar unos días al amigo Dimare para que aparezca. Muchachos a todos, gracias por estar en el canal, los saludos, esperemos tener un 2024 feliz, que lo empecemos bien, y que deportivamente nos traiga alegrías. En eso estamos. El placer de siempre, lo mejor, que terminen bien el año, que empiecen el 2024 con la mejor onda. El placer de siempre, la seguimos la semana que viene. Gracias, Fernando García, también gracias por haber estado todo el año acompañándome en este canal de YouTube, que esperemos tener algunos suscriptores más. Es gratis, acá no se cobra nada. Gracias, buenas tardes. Hasta el año que viene.